Sí, el grupo está bien anímicamente por el triunfo que tuvimos el fin de semana y se trabaja más tranquilo. Bueno, y vos físicamente, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien físicamente, me estoy sintiendo bien ahí en el medio, ayudando a los compañeros, todos los partidos haciendo el esfuerzo y la verdad que el fin de semana ahora vamos a ir con todo para llevarnos a tres puntos. ¿Lo tuviste en dos oportunidades contra Sudamérica? Bueno, fue muy clara, se te fue pendientes de afuera por arriba. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, uno realmente marca y juega un poco, pero cuando llega al arco, uno se le apaga un poco la luz. Bueno, y los tiros de media distancia que también a veces son tus características, pegarle de afuera. Sí, lo que pasa es que en los otros partidos no se me estaba dando mucho porque estaba jugando solo de cinco y ahora con de doble cinco con Vázquez y algunos compañeros más se me está dando más la llegada al arco.